La Escuela Sergio Verdú Guerrera, establecimiento educacional dependiente de la Corporación Municipal de San Fernando, inauguró su Sala Multipropósito, proyecto que fue posible gracias al trabajo en conjunto y apoyo constante de la empresa TINGRIRICA Energía. Con el objetivo de contar con un espacio destinado a la realización de diferentes tipos de reuniones o actividades afines, es que la Escuela Sergio Verdú Guerrera, de la localidad rural de Puente Negro, inauguró su Sala Multipropósito. Sí, estamos muy contentos de haber logrado el propósito de la reconstrucción de esta salita, porque va a permitir, digamos, primero que nada, un espacio de trabajo para la comunidad educativa completa, porque consta de una sala, además de su cocina y baño, y además poder proporcionársela a la comunidad. La iniciativa pudo ser posible gracias a la alianza estratégica que se ha establecido desde hace algún tiempo con la empresa privada TINGRIRICA Energía, quien entrega el financiamiento respectivo a través de su fondo concursable. La verdad que siempre es un orgullo poder estar presente en estas actividades en las cuales hemos contribuido todos, la empresa, así como la Corporación Municipal, la Municipalidad de San Fernando, los docentes, la directora del colegio. Para lograr lo que hoy día estamos viendo, que es esta sala multiuso, así que feliz de poder participar en esta actividad. Cabe destacar que el proyecto fue ideado por el Comité de Adelanto Riberas del Río, junto al Centro General de Padres del Establecimiento Educacional. Tuvo una inversión de 5 millones de pesos, con lo que se recuperó un espacio que se encontraba sin uso. Este proyecto se gesta en el marco de las postulaciones del fondo concursable TINGRIRICA Participa, y que año a año nos permite a la comunidad postular a fondos para realizar obras en diferentes ámbitos, a nivel de la comunidad, a nivel de salud, a nivel de educación. La comunidad educativa y público invitado se mostró muy contenta con la inauguración de esta sala, puesto que ahora tendrán un espacio adecuado para sus actividades, sin interrumpir ni depender de los procesos educativos de la escuela que sostiene la Corporación Municipal de San Fernando. En nombre del alcalde, agradecer el permanente apoyo a la empresa privada, en esta alianza estratégica que hemos realizado hace ya desde cuatro años, en el área de educación, ciencia y deporte. Así que agradecer nada más el aporte realizado por la empresa privada, en este caso de TINGRIRICA Energía.